Hola querido, Dios es dueño de todo lo que existe, creador de los cielos y en la tierra. Nosotros no somos nuestros, no nos pertenecemos, salimos de las manos de Dios. Es verdad que el pecado hizo que nos apoderásemos de la vida de Dios y viviésemos nuestra propia vida, pero eso no sale bien, solo nos herimos, solo nos hacemos sufrir. El clamor de Dios en su palabra es, vuelve a mí, regresa a mí, solo estás condenado al fracaso. Si tú arrancas de la vid, arrancas un ramo, en poco tiempo se seca, eso es lo que sucede contigo. Ahora, por eso Dios nos pide que le devolvamos el cuerpo, el tiempo, la vida, el dinero, el sagrado diezmo como prueba de que reconocemos que Él es dueño de todo. La pregunta es la siguiente, ¿qué pasa si yo no soy fiel devolviéndole a Dios los sagrados diezmos? En primer lugar, estás siendo deshonesto con Dios, estás debiéndole a Él, te has apoderado de algo que no es tuyo. ¿Y qué sucede cuando tú, de repente, el Espíritu Santo trabaja en tu corazón, te das cuenta que no has estado cumpliendo el pacto con Dios? Ah, pues entonces tienes el deber de devolverle a Dios el dinero que tú te has apoderado, deshonestamente, tal vez por falta de confianza, por falta de fe o por falta de entendimiento. Una cosa te digo, si tú no conocías a Dios y nunca devolviste el diezmo y ahora conoces la palabra, conoces el Evangelio y te entregas a Jesús, no existe diezmo atrasado porque tú conociste la verdad ahora y a partir de hoy vas a ser fiel a Él. Pero ¿qué pasa si tú ya conocías a Dios, ya conocías la palabra, ya conocías el mensaje y no fuiste fiel a Dios, te metiste en deudas, usaste el dinero sagrado para usarlo en otras cosas? Ahí, ahora, tienes conciencia de que le estás debiendo a Dios. El Espíritu de profecía es claro al mencionar que hay que hacer planes para devolverle a Dios lo que le pertenece. Pero ¿cómo le puedo devolver? No tengo ese dinero. Haz un plan con Dios, devuélvele un porcentaje por mes adicional, en fin, yo no sé, pero arregla tus cuentas con Dios, eso es para tu propio bien. Dios dice, pruébame ahora, si yo no seré capaz de abrir las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Tienes que aprender a confiar en Dios. Muchos hermanos son fieles en muchas áreas de la vida. Su punto débil es justamente el dinero. ¿Y por qué? La propia Biblia dice, donde está tu tesoro está tu corazón. Tal vez no estás siendo fiel a Dios porque no le has entregado el corazón a Dios. Tu corazón está donde está tu tesoro. Y si no estás siendo fiel en devolverle a Dios el sagrado diezmo, es porque tu corazón está en otro lugar, no está en Dios. ¿Te acuerdas del joven rico? Se fue triste y nunca más volvió, porque él quería seguir a Jesús. Pero cuando le tocaron el aspecto del dinero, él salió corriendo. Entrégale la vida a Jesús, entrégale tu corazón. No palabras bonitas, tu ser entero, tu vida entera. Y lo que Dios te ha dicho que es de él, respétalo. Y si no has sido fiel, restituye, devuelve lo que te has apoderado. Que Dios te bendiga ricamente.